Ahora que No se da ni cuenta Que le he concedido Los cálidos besos Que no me ha pedido Que en mis noches tristes Desiertas de sueño En loco deseo Me siento su dueño No se da ni cuenta Que ya la he gozado Porque ha sido mía Sin haberla amado Que su alma fría La que me atormenta Chalala 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 Movete Movete chiquita Movete Sacate Sacate Estoy hecho un demonio Nadie me para esta vez Subite Subite chiquita Subite Subite a mi ritmo feroz Cuidado que esto Subite chiquita Yo vi como se me sonrió Pero al acercarme No se que me paso Es algo muy raro Que me hace Espremecer Es amor Que voy a hacer Como me tiemblan las rodillas Acercándome No puedo sostenerme Eva María Se fue Buscando el sol En la playa Con su maleta De piel Y su bikini De rayas Ella se marchó Y solo me dejó Recuerdos de su ausencia Sin la menor indulgencia Eva María Sonho Sonho Foi somente um sonho Y por una vez Eu amei você Felicidad Felicidad Yo la perdí Un año atrás Felicidad Felicidad Nadie más Te encontrará Felicidad Felicidad Mi mariposa Que te vas Felicidad Felicidad En primavera Volverás Poder ser Nada me importa ya Y el falso mundo Que nos da Sea todo Sufrir Pues feliz A tu lado Estoy Feliz 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 Estoy Cada vez que triste Buscaremos un lugar Para amar y soñar Este fin de semana Buscaremos un lugar Buscaremos un lugar Para amar y soñar Este fin de semana La felicidad De la mano Del amor Vendrá Lalalalalalalalalalala La, la, la... La, la, la... La, la, la... Cuántos sueños de este mundo tan ingrato Lamentamos no poderlo realizar jamás Dando cara hacia el destino tan adverso Siempre nos ponemos tristes a pensar Oh, yeah... La, la, la... Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria, gloria, gloria al Señor Está aquí en la tierra Está aquí en la tierra Paz, paz, paz a los jóvenes Que amamos a Cristo Y yo te buscaré dentro de la tierra En Perú, en el Pimé En Japón, en la Isla de Pascua Y yo te buscaré en las selvas De volve a los grandes Y en el mar de los anillos te saco El sol en el invierno Muy temprano se irá Y tú no estarás Y tú no estarás La noche ya desciende Con su manto frío sobre mí ¡Ay, qué frío da! ¡Ay, qué frío da! Bastarían tus caricias Para darme la alegría Y entonces yo te amaré ¡Ay, qué frío da! ¡Ay, qué frío da! ¡Ay, qué frío da! ¡Gracias!